muy buenas a todos y bienvenidos a narices rotas el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Cada cierto tiempo aparece un boxeador con pegada poderosa y un estilo extremadamente ofensivo. Normalmente este tipo de boxeadores tienen relativo éxito, hasta que se encuentran frente a un rival de alto nivel que logra vencerlos con buenos movimientos y contragolpes. ¿Pero qué pasa cuando estas máquinas ofensivas simplemente no se detienen hasta aniquilar a su presa? En este video veremos a un hombre que no puede definirse de otra forma que no sea un salvaje del ring, y cuyo récord de 17 victorias y ninguna derrota, tienen la particularidad de contar con el 100% de sus peleas ganadas por knockout. Con ustedes el terror ruso del boxeo, Artur Beterbiev. Este peleador ruso inició su carrera bastante tarde. Con 28 años de edad, Beterbiev comenzó su camino en el ámbito profesional, debutando con un knockout en el segundo asalto. Aunque su estilo pueda parecer rústico, hay que aclarar que este boxeador tiene buenos fundamentos. No por nada llegó a disputar cuartos de final de boxeo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde perdió ante el ucraniano Oleksandr Usyk. Si bien el ahora campeón mundial de peso completo lo derrotó en dos ocasiones, Beterbiev ha sido el único que ha logrado ponerlo en la lona. Si no me creen, véanlo por ustedes mismos. Volviendo al ámbito profesional, Beterbiev continuó noqueando oponentes sin mayores problemas. A continuación verán una compilación con lo mejor de este púgil. Me detendré en el año 2019 para explicarles la pelea que lo llevó a lo más alto de la división. Segunda la pelea que dice que estábamos paralizando. Y ahora va Page nuevamente. Con todo el movimiento de la pelea, Page no se ve sólo queda, ya está de vuelta. Donde ahora, viene la pelea. ¡Oh! Johnson con una mano hacia el alcalde! ¡Era un golpeado! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...hiding that length, but he's standing straight up, and he's in trouble right here. He is, he's in trouble, and he's got him on the chin, and down he goes. Campio has hit the canvas. This guy's strong, better be a... I mean, Campio was literally just trying to survive. ...up there comes the two, yeah. And just letting that left hand go, and then a right as well, and he's got Cloud trapped here, and Cloud... Can Vetterbiev finish now? He showed good finishing instincts in his career so far, and he could be about to get Cloud out of here in the very... To the end of the first round, there's more is Cloud, but the nightmare experience he had here against Adonis Stevenson, he's continuing against Vetterbiev, and he's gone down at the end of the first round. Trapped in the corner, taking punches, he's trying to throw back, but to no... En octubre de 2019, Vetterbiev tuvo la oportunidad de su vida. Frente a él estaba el talentoso Oleksandr Vostik, pugil ucraniano de la misma escuela que Lomachenko y Usyk. El entonces campeón del CMB venía invicto en 17 combates, 14 de ellos ganados por la vía rápida. Vostik entró al ring como favorito y por justas razones. En 2018 le arrebató el cinturón a Adonis Stevenson, peleador que estuvo entre la vida y la muerte por un par de semanas, producto del knockout propinado por el ucraniano. Afortunadamente todo resultó bien para Adonis, pero la potencia y el talento de Vostik quedaron más que confirmados después de ese combate. La realidad es que en el pleito contra Vetterbiev las cosas también estaban resultando bien, pero hay un gran detalle. El ruso recibió sus mejores golpes sin caer, y a partir del séptimo round mostró su faceta más salvaje, atacando con ferocidad, sin importarle recibir uno que otro golpe en el proceso. En el décimo asalto la demolición fue concretada de la siguiente forma. Tras este combate Vetterbiev peleó en dos ocasiones más. En su último duelo volvió a sacar el salvajismo característico contra Marcus Brown, rival de buenos movimientos y mandíbula sólida. En el tercer round un choque de cabezas abrió un feo corte en la frente de Vetterbiev. Este momento fue clave, ya que le permitió al ruso desplegar su máximo potencial y salir a aplastar a su rival, y a decir verdad aguantó mucho más de lo que se esperaba, pero que eventualmente sucumbió a los embates ofensivos de un boxeador simplemente feroz. La pregunta obvia que todos se están haciendo ahora es, ¿contra quién debería ir Vetterbiev en su próximo combate? A sus 36 años, que por cierto no se le notan para nada, es evidente que necesita una super pelea lo más pronto posible. Su compatriota Dimitri Vivol es el mejor rival posible dentro de la categoría. El campeón AMB de las 175 libras también está invicto, y cuenta con 11 knockouts en 19 peleas disputadas. No obstante la explosividad y el poder que Vetterbiev posee lo convierten en favorito para llevarse la victoria. Otro rival que la gente está pidiendo a gritos es Saúl Álvarez. Recordemos que Canelo ya peleó una vez en 175 libras, cuando noqueó a Sergei Kovalev en 11 rounds. Créanme cuando les digo que esta es la pelea más peligrosa para el mexicano en este momento. No veo a ningún rival entre peso medio y semi-completo que pueda ganarle, a excepción por supuesto del protagonista de este video. Vetterbiev ha probado que da igual el planteamiento de pelea que su rival presente. Ya sea una estrategia de contragolpe, con mayor movilidad, en corta distancia u ofensivo, el ruso va a pisotear lo que tenga por delante, y no se detendrá hasta aniquilar a su presa. Esto genera serias dudas sobre un eventual encuentro con Álvarez, ya que el actual número 1 libra por libra tendrá la desventaja del peso como principal factor, y un solo golpe de Vetterbiev probablemente lo deposite en la lona por más de 10 segundos. A mi juicio Canelo tendría que hacer una pelea perfecta para ganar. De lo contrario, este Terminator ruso encontrará la forma de pasarle por encima, acabando con una racha extraordinaria de victorias. Por favor comenten qué opinan de este posible encuentro, y quién creen que sería el ganador. Estaré atento a la caja de comentarios. Si les gustó el video no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!